que tal mi gente muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues en el vídeo del día de hoy les hago unas tomas aquí andamos en una parcela recién trillada y de eso les quiero hablar el día de hoy de lo que hacemos después de una trilla aquí nosotros bueno pues como les dije esto que hacemos nosotros es lo que yo les estoy compartiendo no quiere decir que sea lo que se debe de hacer o no hay cada quien los que gustan hacerlo pues están en su derecho y los que no y tengan otro método de hacerlo pues también se respeta cada trabajo que hacen los demás y pues así como también hay mucha gente que respeta lo que hacemos nosotros y pues como les digo andamos en una parcela recién trillada y después de la trilla nosotros venimos a juntar toda la penca que queda a esto le llamamos una una pepena y pues después de como les digo después de la trilla se viene a pepenar lleva una todas las mazorcas esto lo hacemos para para prevenirnos de que como les decía desde un principio nosotros sembramos 100% temporal y pues si dejamos todas estas mazorcas pues es puro grano al pasarle la rastra se va desbaratando todo se va desgranando la mazorca y pues nos queda pura maleza miren aquí está una ya tiene poquito desgranado miren como aquí esta se desgranó todo este maíz que queda pues es como si estuviera uno sembrando como ahorita es es tiempo de las secas pues este maíz no le pasa nada pero a la hora de llover una pasada con la rastra y nace todo y si nosotros sembramos como si no llueve casi antes siempre nos llueve en mayo a mediados de mayo y es cuando se le da una preparada con la rastra para enterrar e integrar todas las hojas que va quedando todo el esquilmo y pues después de eso nos esperamos a que nazca otro granito de maíz que se nos quedó una vez que nace nos esperamos hasta el tiempo de sembrar para que nazca todo nosotros venimos sembrando entre el 13 y el 23 de junio esos son los días de siembra que nosotros tenemos y pues ya para esos días ya ha emergido toda la milpa mostrenca que le llamamos entonces lo que hacemos después de que de que le damos la primera rastrada en mayo antes de sembrar se va a la rastra y después la sembradora si se puede el mismo día el mismo día se hace todo si no pues primero la rastra y después la sembrada y de esa forma eliminamos toda la como les dijera pues toda la maleza emergida del maíz porque es pura maleza como es pues milpa no se pueden utilizar herbicidas selectivos porque pues no le harían daño no podemos utilizar glifosato podemos utilizar alguna otra cosa pero si emerge este maíz junto con nuestros maíces híbridos ahí si tenemos un grave problema por eso nos venimos a juntar la penca queda toda la panoja no queda mucho después de esto si tenemos la chanza como aquí todo esto está empotrerado todos los cuatro lados por allá está un bordo entonces aquí es muy recomendable para rentarlo para el ganado o uno mismo comprarse a sus becerritos dos tres que le den una pasada y una comidilla todos que levanten la más basura que pueda ya se llegan las aguas se le prepara la tierra ya no tendremos tampoco problemas con la con la milpa mostrenca entonces por eso hacemos esto como les digo les damos aquí una pepenada estamos diciendo que no hubiera quedado nada de mazorcas y pues todo eso es dinero también como les digo todo eso es dinero porque se vende muy bueno a muy buen precio aquí anda alrededor de 5, 5.50 en penca y ha de andar sobre unos 7 pesos yo pienso que molida 6,57 pesos y pues como nosotros pudieron ver que andamos haciendo dieta para los becerros pues la dejamos para nosotros la molemos y pues la utilizamos en la dieta ya de esa manera ya no utilizaríamos el rastrojo con maíz utilizaríamos lo que le llamamos aquí puro rastrojo macho para hacer una dieta puro rastrojo macho y le revolvemos la panoja molida que viene siendo toda la penca de la mazorca con el copino que se le queda ahí y pues bueno este vídeo aquí les quería hablar de esto que hacemos nosotros quería compartírselos para los que nos preguntaban o se preguntan que hacemos después de una trilla que luego lo preparamos este no primero hacemos esto que les estoy comentando aquí primero nos venimos le damos una pepena juntamos todo lo más que se pueda las más mazorcas que haya después de eso como les digo si estén potregados si tenemos poquitos animales si no pues esperamos hasta que hasta que vaya a entrar el temporal un mes antes un mes y medio para para darle una rastrada hace unos dos meses se les da una pasada con la rastra después de eso esperamos hasta que emerja toda la milpamos trenca que hay y pues ya nos venimos con la sembradora y también voy a compartirles algunos consejos para los que quieran empezar en esto de la agricultura para que compartan este vídeo ahí con su gente que quiera empezar a meterse en esto y bueno pues lo primero de mi parte como como agricultor pequeño que yo les que yo les recomiendo de que yo les aconsejo es de que no traten de sembrar más de lo que puedan atender así es lo primero un ejemplo es es los tractores si no tienen tractores no se enreden con tantas hectáreas de siembra de todos modos no todas les van a producir buenos rendimientos ¿por qué? porque no van a estar atendidas al 100% así es de que más vale sembrar poquito y bien atendido que sembrar mucho y desatendido como siempre les he dicho nosotros sembramos poquito no tenemos tractor y pues tratamos de todas las siembras tenerlas bien bien al 100 bien atendiditas que no les falte nada sus foliadas sus fertilizantes sus buenos insecticidas sus fungicidas este pues tratamos de meterle todo lo que va necesitando en la etapa que la va necesitando porque eso es muy importante también es muy muy importante aplicar lo que la planta necesita en el tiempo que la necesita no no podemos dejar que se nos pase muchos días cuando ya necesita un ingrediente un nutriente una planta ¿por qué? porque eso nos afectaría en nuestros rendimientos a nadie si es que mi primer consejo que les doy es de que siembren poco pero bien atendido y les huir bien les huir muy bien es lo primero que les aconsejo ¿por qué? porque no no te sirve de nada tener 100 hectáreas sembradas si no te van a dar ni lo de la renta si es que pues mejor sembramos 10 las tenemos bien atendiditas les sacamos todo su potencial a la tierra a la semilla al híbrido que echemos y pues tenemos una siembra más rentable porque también tenemos que ver eso otra cosa es de que tierras que no conocen que nunca le han visto buena cosecha es llevarlas a analizar un análisis de suelo y les digan cómo está los nutrientes qué le hace falta para en eso concentrarse a la hora a la hora sembrar pues a la hora de sembrar ya sepan qué nutriente es el que es el que tiene con más deficiencia esa tierra para desde ahí empezar y sacarle un muy buen provecho a la tierra como aquí todas las tierras que nosotros sembramos más o menos ya sabemos lo que lo que se necesita lo que tienen lo que les hace falta nitrógeno fósforo potasio todo eso ya sabemos más o menos lo que hace falta y con eso pues se logra obtener estos resultados y pues muchos más como les digo es otro consejo que les doy identificar primero la tierra que van a trabajar ver o preguntarle a los de alrededor qué híbrido les ha funcionado bien qué tratamiento también le aplican cuánto nitrógeno tanto fósforo cuánto potasio porque pues no todas las tierras necesitan lo mismo hay unas tierras que ocupan más nutriente que otro que a diferencia de otras tierras nosotros por lo regular a todas nuestras tierras les metemos 300 kilogramos de fósforo en la siembra y alrededor de 350 a 420 kilogramos de urea o nitrógeno en el desarrollo al elote le metemos más nitrógeno porque queremos un elote más grande mucho más grande y si nos ha dado buenos resultados muchos me critican pero no si da buenos resultados aplicar poquito más nitrógeno hay una parcela y se da una mazorca más grande eso es lo que nosotros hemos visto en lo personal no sé si esté mal o no eso es lo que nosotros hemos visto que nos da una mazorca más grande aplicando poquito más nitrógeno y pues ese es otro punto muy importante el tercer consejo que que les voy a dar el día de hoy es que el otro consejo que les quería dar es de que pues si te vas a meter a esto te metas de de lleno le des le pongas mucho empeño al trabajo no lo dejes ahí nomás por nomás si te vas a meter métete al 100% busca asesoría con ingenieros con gente que siembre ahí alrededor de con ustedes este ver los híbridos que que se adaptan mejor al clima de donde siembran ustedes también checar precios para que ya sepan un más o menos de de lo que se van a llevar en una hectárea para que no los agarren desprevenidos a la última hora todo eso influye mucho porque hay veces que que no se tantea uno y al último cuando ya ocupa alguna planta lo como les dijera pues lo más esencial o lo más caro ya no tiene uno dinero y pues ahí está un problema de que la planta no va a dar nuestro no va a dar el 100% de su potencial así es que pues investigar bien cuánto se lleva una hectárea cuánto cuánto menos más o menos se le invierte con renta o si son tierras propias ahí con los vecinos y pues ya desde ahí vasarte a ver cuánto ocupas y cuántas hectáreas abarcas si nomás te da para 5 hectáreas no quieras aventarte con 6 o 7 ¿por qué? porque al último no vas a sacar no vas a ver de dónde sacar dinero para para sacar adelante la otra o las otras 2 hectáreas extras de que no tenías pues no tenías como les dijera pues de que no tenías un capital contemplado para para mantener esa otra o 2 tierras 2 hectáreas más así es que pues lo mejor es sembrar lo que uno puede para qué para qué enredarse con más si no vamos si no vamos a poder porque pues también a las plantas le llegan enfermedades que a veces necesita uno de ingenieros de líquidos más caros de algo que no tiene uno contemplado por eso pues es mejor sembrar poquito sembrar lo que uno más o menos alcance para qué para qué nos aventamos con tanto si no si no hay la manera de sacar adelante tanta tanta siembra mejor echarle poquito y echarle con ganas meterse con con dedicación sin sin flojera porque este tiempo este trabajo si no tiene uno tractor es muchísimo trabajo la neta se los digo por experiencia propia sin tractor le uno a chingar machín es muchísimo jale le uno a trabajar mucho te vas a a sudar vas a andar trabajando tarde domingos sábados en la noche en que otro día tarde noche bien pronto y pues es esto todo eso es lo que tienes que saber antes de meterte a aquí a la agricultura no nomás es ver la gente que pone estados de las cosechas echándose una botellita de vino alguna otra cosa eso ya es claro también te va a llegar ese momento a ti pero antes de eso vas a batallarle en sacar tu cosecha si le echas muchas ganas te vas a verte tú también algún día así subiendo tus estados de la máquina trillando sacando ya más o menos las ganancias de uno viendo en qué invertirlo para no dejar caer tu capital y año con año seguir creciendo y creciendo más y más para ir agarrando más y más tierras como te digo si son de renta ver la forma de año con año ir agarrando una o dos hectáreas más de renta para ir creciendo pues constantemente y bueno pues eso es nada más lo que les quería compartir quería compartirles que hacemos aquí con la basura que queda de las máquinas eso fue lo que hacemos juntar la panoja si hay chance a meter becerros si estén potrerados si no pues esperar a que a que lleguen las aguas para pasarle la rastra o si hay chance ya darle una desbarada para que quede más picadita toda la soca para que se vaya incorporando mejor a la tierra lo ideal sería no incorporarla entre la tierra para que no le peguen los rayos UV tanto calor tanto sol para que no se se nos seque más pronto la tierra que quede la capa arriba de materia para que no le entren los rayos del sol pero pues como no tenemos sembradoras que nos pueden hacer el trabajo de que sembrar arriba de la basura pues no nos queda de otra más que irla incorporando a la tierra y también funciona funciona bien nomás que pues también se le gasta en incorporarla a diferencia de un acero labranza y pues eso es lo que hacemos después también eso que les dije para empezar a meterse a la siembra es muy indispensable lo primero que les dije sembrar poco es mejor y bien atendidito sembrar mucho y tierras que no le saca uno ni lo de la renta lo segundo pues ver los híbridos que se adapten mejor a tu zona tratar así con gente también las características que tiene la tierra estar checando constante que no tenga plaga no le lleguen hongos para que tu milpa se vaya sana crezca al 100% te de un muy buen rendimiento y pues sea tu siembra rentable para ir creciendo año con año y pues les digo si otro año hay la chance de agarrar otra hectárea más hay que invertirlo hay que hay que agarrar esa otra hectárea más para no tener el dinero en la bolsa y no gastárnoslos como acá su servidor en la bolsa no dura nada gente en la bolsa no ocupamos irle viendo la forma de invertirlo y invertirlo y año con año ir creciendo así es como se hace la gente de buen capital trabajar año con año y en vez de gastarlo invertirlo así es que pues esto era lo que les quería compartir ya nosotros ya nos vamos a despedir nos vemos en el próximo video y ojalá les hubiera gustado y cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video mi gente chau